El Ministerio de Salud realizó la promoción donde 30 personas se graduaron en el diplomado en planes de seguridad de agua en los distintos SILAIS del país, donde se desarrollan 18 proyectos en calidad de agua. A 30 compañeros de los distintos SILAIS de riesgo del país, como son Ginoteca, Madrid, Esteliz, Nueva Cebolla, Matagalpa, que trabajan en las distintas instituciones como es el Ministerio de Salud, de NACAL, ANA, también de la alcaldía y todos estos compañeros que tienen experiencia en su territorio vinieron a intercambiar experiencia, actualizar su conocimiento, ahora van hacia el territorio para poner en práctica estos conocimientos. Los graduados expusieron que tienen como objetivo implementar los planes de seguridad de agua hasta las viviendas. El compromiso que tenemos es llevar los planes de seguridad de agua a todas las comunidades, a los proyectos e inclusive hasta las viviendas de cada uno de los protagonistas. Es increíble, nosotros somos del FICE, ¿verdad? Estamos trabajando en agua rural y esta capacitación y esta actualización nos ha servido para garantizarle y darle seguridad a cada uno de nuestros proyectos. Este diplomado nos vino a fortalecer todas las capacidades y con estas herramientas podemos lograr, ¿verdad?, complementar en el territorio nuestro trabajo para dar un mejor resultado a todos los comunitarios que son los principales beneficiarios en los proyectos de agua. Claro que tenemos varios problemas porque nosotros aprendimos bastantes herramientas que tienen que ver con la calidad del agua, con el servicio, con el mantenimiento. En sí, este diplomado en el plan de seguridad del agua es bien completo para darle mejor durabilidad a los proyectos y continuidad. Nosotros como parte del Comité de Cuenca, ¿verdad?, primeramente darle gracias a Dios a la Autoridad Nacional del Agua que fue quien nos dio la oportunidad de estar en este diplomado y es de mucha importancia ya que nosotros como Comité de Cuenca en el municipio de Dipilto estamos viendo la problemática esencialmente del agua, ¿verdad?, que es lo primordial para todos los habitantes, todos los usuarios del municipio de Dipilto y parte de Ocotal, ¿verdad?, ya que el río Dipilto es el que abastece la ciudad de Ocotal del vital líquido. Y es de mucha importancia porque hemos venido poniendo en práctica, ¿verdad?, desde ya tiempos sobre la problemática, ¿verdad?, de la contaminación de la basura, del río, pero ahora más con estos conocimientos nos viene a retroalimentar más para ponerlos en práctica en todo el municipio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.